Es Franda Baby Todos los días la pasamos discutiendo Que clase de vida esto de andar sufriendo No creo que sea culpa del mal Aliento, no encuentro calma Esto no está bueno Es Franda Baby Si todo el día te quejas No puedo comer mollejas Te burlas de mi trabajo Crees que yo estoy de más Si todo el día te quejas Que complete mis cejas Que no críes carabajos Y que duerme en el sofá No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con el gato Compártimo el plato No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz feliz con el gato Sale más barato Y me compro otro gato 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 Ya te borré a ti de mis contactos Mi corazón va a quedar intacto Un atún de una yema Y se acabó el dilema Así cenamos juntos un plato Y me lleno No te voy a extrañar Yo soy feliz Soy feliz con el gato Si miento que me crezca la nariz Compartimos el plato Ya se llegó a curar la cicatriz Soy feliz con el gato Es más original Super profesional No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con el gato Compártimo el plato No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con el gato Sale más barato Y me compro otro gato 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 Si todo el día te quejas No puedo comer mollejas Te burlas de mi trabajo Crees que yo estoy de más Si todo el día te quejas Que complete mis lejas Que no críes carabagos Si que duermen en el sofá No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con el gato Compártimo el plato No voy a soportar tu maltrato Voy a ser feliz Voy a ser feliz Feliz con el gato Sale más barato Y me compro otro gato 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 Si te gustó Pues dale a suscribir Es franta baby No olvides comentar Ni compartir Alejandro Castelleta Baby Encuentra la campana Y dale click Te avisa cuando subo video mami Sígueme en Instagram También tengo Snapchat Así lo pidieron en Facebook mami Mua 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 Hey Como estamos gente Yo soy Fran Y recuerden que si les gustó esta parodia Pongan suscribir Ponganle un me gusta Pongan un comentario Cual quieren que sea la siguiente Si quieren ver Quien actuó Encarnó Mi esposa A mi enamorada En este video La gran Ale Carrasco No se confundan por el disfraz Su foto en verdad es así Y ta Traga una foto, traga otra foto, traga otra foto, enamorenme de todos. El Instagram es... Alecarrasto95 Y el Facebook es... Alecandra Carrasto Hace videos buenísimos, no se lo pueden perder, son mate de risa. Y nada más. Chao.